¿Cómo estás? Bien, poniéndole onda. La verdad que vengo de... El viaje en sí fue una locura. Lo que vieron ustedes, yo también lo estaba viendo en ese momento y mi celular estaba explotadísimo. Y encima estabas lejos. Claro, en Croacia estaba en ese momento. Yo tipo, ¿qué carajo? O sea, y sentí como que lo mejor era tipo, bueno, a ver, respondo una vez por acá, desconecto, no veo más Instagram. Trato de entender qué carajo me está pasando, para qué me está pasando esto, por qué. Y bueno, hice eso. Yo dije, no me puedo hacer la boluda, porque yo tampoco hice nada malo. Y es una realidad, está pasando. ¿No te la esperabas? De ninguna manera. No, no, o sea, te juro, yo esa noche me fui a dormir pensando que él llegaba al otro día, porque yo lo había invitado de regalo de cumple para que se venga a Europa. Y yo planeando tipo, a ver, ¿dónde lo sorprendo? Nos vamos a Francia. ¿Ya tenía el pasaje? Sí. Le dije, no se te ocurra subirte a ese avión. O sea, no. Se los veía como que querían, ¿no? Algo, seguir teniendo algo serio. De verdad, estábamos planeando ser papás. O sea, estábamos viendo la convivencia. Entonces fue como un shock, de verdad, muy impactante para mí. Pero digo, bueno, a ver, pará. Yo funciono de esta manera, como que cuando las cosas me pasan, algún sentido tiene que tener. Entonces digo, bueno, evidentemente la vida quiere que cambie de carril, tipo me está diciendo Sophie, no es por acá, no es el beso en sí, lo del boliche. También son las cosas que ves después, los comportamientos, las mentiras. Y yo tengo la mejor, soy la persona más buena, te juro, y copada, que te dice sí a todo. Pero hay cosas que no las tolero y tengo mis límites. Esto es uno. Me consuela pensar que digo, bueno, la vida tendrá algo mejor para darme más adelante. Yo sigo creyendo en el amor, a mí me encanta el amor, me encanta ser una enamorada. ¿Te enteraste de más cosas después o no? Y lamentablemente al ser público te llegan. Te llegan videos, te llegan fotos, te llegan chat. Eso es la decepción también de decir, o sea, no entiendo, no lo entiendo. ¿Volvieron a tener contacto después de eso? Sí, por supuesto que se habló, en algún momento tuvimos la conversación necesaria también. ¿Volverías con él? No, 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 no. ¿Confirmado? A ver, no está en mis planes, no quiero, no. Pero viste, o sea, todavía no lo vi, no sé si lo voy a ver. Honestamente no tengo ganas. Siento que para mí, ya te digo, la confianza, volver a reconstruirla, es un laburón. Y siento que no, que no lo merece. Gracias.